Progresivos Ahora, ¿hay algún problema con eso? De decir, ah, pues es progresivo Perdón, me dejé esto de acá A ver, ¿alguien que me pueda decir un no progresivo? A ver, ¿alguna mujer valiente? Ese, ese ¿Ese qué es? Ese es progresivo Ese no es Sin amor No es Sin amor Gracias.